Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En medio de un acto de intolerancia por la disputa de un lote, fue asesinado a balas en la invasión Singapur de Valledupar, Gustavo Adolfo Orozco de 32 años. En el ataque, un joven de 19 años resultó herido. En el departamento nace el movimiento Sin Fracking y Sin Gas, iniciativa que busca proteger los recursos naturales y prevenir los conflictos socioambientales. Que lo que busca es sensibilizar sobre el resultado de los pilotos de fracking y en general los proyectos de fracking que se planean hacer en el país y aquí en el departamento del CESAR. Los dos sujetos responsables del asesinato de dos hermanos menores de edad en zona rural de Valledupar serán los primeros condenados a cadena perpetua en Colombia. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres. Es de anotar que el pasado 6 de julio entró en vigencia el proyecto de ley para violadores y asesinos de niños en el país. Padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Francisco Molina Sánchez exigen que sus hijos regresen a las aulas de clase de manera presencial y que se continúe con el retorno gradual y progresivo. Que queremos que los niños retornen a clase. Queremos que los niños tengan la dinámica de que vuelvan a las aulas. Considero que se están cuidando más los niños en las aulas de clase que en las casas. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver los parques, ¿dónde están los niños? Sin tapabocas. Ya que la institución como tal cumple con los requerimientos que la ley establece. La Universidad Popular del Cesar mantiene la suspensión de actividades académicas presenciales para el segundo semestre del presente año, hasta que existan las condiciones de seguridad en salud pública y colectiva que permitan el reinicio de dichas actividades en la institución. Dos sujetos implicados en el atentado al ganadero J. Vega en Valledupar fueron puestos a disposición de las autoridades y serán judicializados en las próximas horas. Uno de los sujetos tiene 27 años de edad, es residente en el barrio Primero de Mayo del municipio de Maicao, mientras que el otro hombre tiene 43 años, es habitante del barrio Amaneceres del Valle de la capital del Cesar. Cabe mencionar que otros dos sujetos, también implicados, que con un fusil cometieron el atentado, están siendo buscados. Pueblo Bello ocupó el segundo lugar en el índice de desempeño fiscal en el departamento del Cesar durante el 2020. Con este reconocimiento, se resalta la capacidad de ejecución del gasto de inversión de la actual administración municipal. En el municipio de La Paz inició la ejecución del convenio interadministrativo firmado entre la administración municipal y la empresa metropolitana de servicios públicos, cuyo objetivo es regular el plan piloto y a través de un sistema solar fotovoltaico se conectará a la red interna de la institución educativa San José. En hechos que son materia de investigación, en el sector del Paraíso, en Valledupara, murió Luis Méndez, de nacionalidad venezolana, tras recibir un balazo en la cabeza. Al parecer, Méndez se habría suicidado, según las versiones entregadas por sus familiares. En el hecho fueron hallados 13 cartuchos calibre 9 milímetros, dinero en efectivo y una trituradora para marihuana. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Alberto Sur del Cesar la madrugada de este jueves. Un tractocambión arrolló a un caminante, dejándolo tendido en el suelo, sin signos vitales, a la vista de transeúntes. Tortas Negles premiará la fidelidad de sus clientes. El próximo 24 de diciembre rifará una motocicleta cero kilómetros. Sencillo, acercarse a uno de nuestros puntos de venta y realizar una compra por superiores a 30 mil pesos. Sea en Tortas Negles, cualquiera de nuestras sedes, incluyendo Coffee Bar, gana una boleta para participar en el sorteo de la moto AKT. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En medio de un acto de intolerancia por la disputa de un lote, fue asesinado a balas en la invasión Singapur de Valledupar, Gustavo Adolfo Orozco, de 32 años. En el ataque, un joven de 19 años resultó herido. Por la disputa de un lote, un hombre fue asesinado este jueves en horas de la mañana a bala por sujetos, quienes también hirieron a otro joven de nacionalidad venezolana. La víctima fatal fue identificada como Gustavo Adolfo Orozco, de 32 años, quien fue llevado de urgencias hasta el Hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, a donde llegó sin signos vitales, debido a que recibió dos disparos en la parte intercostal derecha. En esta misma riña resultó herido de un disparo en el brazo derecho Eliezer Bazán, de 19 años, quien trató de evitar la discusión con los presuntos asesinos de Gustavo Adolfo Orozco, quien tenía una pequeña tienda en el sector de la invasión Singapur de Valledupar. De acuerdo a la información entregada por algunos vecinos del sector donde se registraron los hechos, los presuntos responsables del homicidio huyeron del lugar sin dejar rastro. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Una mujer fue herida de nueve puñaladas por negarse a dar un vaso de agua a una persona en condición de calle Quien se enfureció y atacó con arma blanca a Zayda María Vega Sierra De 58 años de edad en el barrio Los Milagros de Valledupar La víctima fue ingresada de urgencias hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar Donde se recupera de las lesiones propinadas en diferentes partes del cuerpo Según testigos, el hombre llegó hasta la puerta de la casa de la mujer a pedir agua Pero como se negó por no contar con un vaso desechable El presunto agresor se fue Pero minutos más tarde, regresó con un arma cortopunzante Para atacar a Zayda María Vega Quien se recupera de las heridas en el centro asistencial Los dos sujetos responsables del asesinato de dos hermanos menores de edad en zona rural de Valledupar Serán los primeros condenados a cadeno a perpetua en Colombia Es de anotar que el pasado 6 de julio entró en vigencia el proyecto de ley para violadores y asesinos de niños en el país Por primera vez en Colombia serán condenados a cadena a perpetua dos hombres que le quitaron la vida a dos hermanos Menores de edad en una finca ubicada en la vereda Camperucho, jurisdicción de Valledupar Es de anotar que el proyecto de ley entró en vigencia el pasado 6 de julio para violadores y asesinos de niños en Colombia Los confesos asesinos fueron identificados como Luis David Pérez Pertuz Capturado en flagrancia y David José Rapalino García Quien se entregó de manera voluntaria ante las autoridades Los menores de 13 y 15 años de edad recibieron varios machetazos cuando intentaban defender a su madre de ser abusado sexualmente Tanto Pérez Pertuz como Rapalino García se allanaron a los cargos de homicidio agramado en medio de la judicialización Pidieron perdón a los familiares de los fallecidos El hecho violento causó conmoción e indignación en el municipio de Codazzi, Cesar De donde eran oriundos los menores de edad Aquí estamos en el departamento del Cesar en Valledupar en la plaza Alfonso López Y queremos decirle a los colombianos que esta fiscalía trabaja en los territorios Hoy queremos informar que hemos logrado un resultado del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos Que Afectan a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Pasado 25 de Julio, el país recibió con consternación que dos hombres llegaron a una finca en Camperucho, zona rural de Valledupar Y agredieron a dos mujeres y los hijos menores que trataron de defenderla fueron asesinados con arma blanca La fiscalía esclareció este hecho de forma rápida Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años Por estos hechos fueron enviados a la cárcel por juez de garantías Luis David Pérez Pertuz y David Rapalino García Quienes aceptaron cargos y por ende responsabilidad penal Este es el primer caso en Colombia En donde se aplica la ley de cadena perpetua para asesinos y abusadores de niños Nosotros, nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país Protegemos a niños, niñas y adolescentes A mujeres en las ciudades y a la mujer rural Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble V Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Una joven de 18 años de edad murió tras recibir una descarga eléctrica en hecho ocurrido La tarde de este miércoles en la invasión El Minuto en el municipio de Pelaya Cesar Se trata de Geraldine Contreras López La cual se encontraba lavando y fue a tomar una ponchera y se agarró de un telón donde recibió la descarga eléctrica De manera inmediata la suegra de Contreras López la auxilió y trasladó hacia el hospital Francisco Canosa de ese municipio donde llegó sin signos vitales Las autoridades al ser enteradas de lo ocurrido procedieron a hacer las investigaciones pertinentes y asimismo Llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver que luego fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal En el municipio de Aguachica para la práctica de la necropsia Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble vista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Este jueves Valle del Par Recibió 13.000 dosis Del biológico de la casa estadounidense Moderna Estarán distribuidas en los distintos puntos de inmunización de la ciudad Para ser aplicadas desde las horas de la tarde Los mayores de 30 años podrán acercarse a los distintos puntos de vacunación Para ser inmunizados con el nuevo biológico Las mujeres embarazadas que tengan entre 12 semanas de gestación y 40 días de posparto Junto con las personas de 12 a 17 años con comorbilidades Pueden inmunizarse con la vacuna Pfizer Cabe resaltar que también hay disponibilidad de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac Para la aplicación de segundas dosis en todas las IPS hasta agotar existencias Con corte al día miércoles 28 de julio Se habían aplicado en Valle del Par 234.544 dosis de la vacuna de vida contra la COVID-19 Lo que debes saber sobre la vacuna Moderna Es un biológico altamente efectivo para combatir la COVID-19 Su efectividad es del 94.1% muy similar a la de Pfizer Se aplica en dos dosis, la segunda a los 28 días Es apta para mayores de 18 años Los posibles efectos post-vacunas son dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza Dolor en el cuerpo, escalofríos, fiebre y náuseas Nos han hecho entrega al municipio de Valle del Par De 13.000 vacunas o dosis del biológico Moderna Para ser dispuestos como primeras dosis a la población de 30 años y más Según los quinquenios que nos han aperturado a nivel nacional para este municipio En el mismo día de hoy que nos están haciendo entrega En las horas de la tarde haremos la distribución a todas las IPS vacunadoras del municipio Para que la gente esté más segura y más tranquila A partir del día de mañana en las horas habituales de vacunación Pueden ir a los diferentes puntos habilitados para recibir su primera dosis de Moderna Todas aquellas personas de 30 años y más que aún no han sido vacunadas En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle El fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado Reveló los resultados obtenidos durante este año por la seccional Cesar Con relación al avance del esclarecimiento de feminicidios y casos de violencia intrafamiliar En ese departamento donde los indicadores alcanzan el 100% y el 43% respectivamente Es clave resaltar el compromiso y el gran trabajo que se ha realizado en la protección y defensa de los derechos de las mujeres en el departamento Aquí en el Cesar se ha logrado el 100% de esclarecimiento de feminicidios en lo corrido de 2021 Indicó el jefe del ente acusador Asimismo las acciones judiciales de la fiscalía han permitido aumentar 36 puntos porcentuales El esclarecimiento de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las mujeres al interior de sus hogares Pasando del 7% al 43% en el avance de los procesos por el delito de violencia intrafamiliar Aquí estamos en Valledupar en el departamento del Cesar Con nuestro director seccional el doctor Andrés Palencia Y queremos decir que este departamento ha logrado un avance significativo En esclarecimiento de delitos relacionados con violencia intrafamiliar En donde pasamos del 7% al 43% de esclarecimiento Y esto se ha logrado gracias a la innovación en las estrategias investigativas Y el trabajo articulado con la sociedad civil Especialmente con el sector académico Donde cientos de estudiantes en el país están también trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación De igual manera es clave resaltar el compromiso y el gran trabajo Que se ha realizado por la protección y defensa De los derechos de las mujeres en el departamento Aquí en el Cesar se ha logrado el 100% de esclarecimiento de feminicidios En lo corrido de este año Nosotros en este departamento Y en todo el territorio nacional Hablamos con resultados En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar El acordeón en la entrada me recuerda El poder de la unión entre los que compartimos un propósito En mi casa encontré un lugar Para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social En el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región Cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos Para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente En el departamento nace el movimiento Sin Fratkin y Sin Gas Iniciativa que busca proteger los recursos naturales Y prevenir los conflictos socioambientales En efecto, a nivel nacional muchos artistas se han unido a esta campaña Que lo que busca es sensibilizar sobre el resultado de los pilotos de Fratkin Y en general los proyectos de Fratkin que se planean hacer en el país Y aquí en el departamento del Cesar Presentadores, actores, cantantes como Daniel Samper, Claudia Mamón, Atercio Pelado Se unen porque ellos son conscientes en efecto De los impactos que tiene esta práctica sobre la salud humana Sobre los ecosistemas y en general sobre nuestros recursos naturales ¿Qué va a pasar con los que ya está aprobado en los lugares donde ya se va a empezar a trabajar esto? Bueno, hay dos pilotos que en este momento están ya caminando en el país Son los pilotos Calé y Platero Que se van a realizar en el municipio de Puerto Huiches en Santander Están en ejecución Nosotros pensamos que estos pilotos no tienen un carácter que deben tener Y es el ser científicos Porque la presencia de la academia, de la ciencia es residual Porque desde un comienzo ya tienen la mayoría de los votos que se necesitan Para aprobar el piloto como una técnica comercial Ellos están andando Pero el Fratkin como tal se encuentra suspendido en virtud de una decisión del Consejo de Estado Que suspendió el decreto 3004 y la resolución 9341 Que son los que establecen los lineamientos y criterios para realizar el fratkin en el país Que actualmente se encuentra suspendido Nosotros esperamos que la ciudadanía se vincule Para poder detener esta práctica que traerá un efecto fatal Sobre nuestros recursos naturales como el agua, como el aire, como el suelo y como los cultivos De lo que dan fe otras experiencias en el mundo como Vaca Muerta Argentina En donde perdieron el mercado europeo precisamente desde el momento en que se comenzó a realizar fratkin Ahí en ese terreno La Universidad Popular del Cesar mantiene la suspensión de actividades académicas presenciales Para el segundo semestre del presente año Hasta que existan las condiciones de seguridad en salud pública y colectiva Que permitan el reinicio de dichas actividades en la institución Este viernes 30 de julio a partir de las 8 de la mañana en las sedes de Sabanas y Bellas Artes La Universidad Popular del Cesar realizará una nueva ceremonia de grados en este año 2021 Según la normatividad interna En esta oportunidad la ceremonia tendrá como protagonistas a un importante grupo de graduandos De todas las facultades de la universidad y a un grupo de profesionales Que cursaron especializaciones y maestrías en la institución Como novedad en esta ceremonia Se destaca que se vuelve a la presencialidad de los graduandos En los auditorios de la institución En los cuales recibirán de forma presencial sus diplomas En ceremonias solemnes organizadas especialmente para este fin Referente a este tema La directora del Bienestar Institucional del OPC Josefina Aroujo Arzuaga Ha informado que En efecto las ceremonias volverán a ser presenciales Pero solo se permitirá el acceso a los auditorios de los graduandos Sin acompañantes Esto con la finalidad de tener el espacio suficiente Para cumplir con las normas de bioseguridad Es de anotar que las ceremonias serán igualmente transmitidas Por plataforma y redes institucionales Con la finalidad de permitir la conexión de familiares y público en general A cargo de esta actividad de la institución Están las oficinas de Secretaría General Bienestar Institucional, Informática Y la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13C109 Valle Edupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22 Número 1411 Valle Edupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida, es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque en tu par es de todos En tu par Padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Francisco Molina Sánchez Exigen que sus hijos regresen a las aulas de clase de manera presencial Y que se continúe con el retorno gradual y progresivo Exigimos nuestros derechos de los niños, niñas y adolescentes Queremos que vuelva la presencialidad a nuestra institución Ya que la institución como tal Cumple con los requerimientos que la ley establece El encerramiento no nos lleva a atonar un buen entorno Esto nos lleva a que el tejido social se rompa Ya se rompa De allí que viene la decepción escolar El desánimo Y se está perdiendo mucho la motivación por el estudio Tengan la dinámica de que vuelvan a las aulas Mi hijo tuvo una semana en clase y fue feliz Dice, mami, Dios mío, extrañaba el colegio, estaba contento Porque volvió a UNICE Es más, considero que se están cuidando más los niños en las aulas de clase Que en las casas ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver los parques ¿Dónde están los niños? Sin tapabocas Sin protección Sin distancia social No están cuidándose en la calle A cambio aquí en el colegio Los tienen a distancia Cuando llegan a hacer lavar las manos Le echan alcohol Cada profesor que entra a aula tiene alcohol Y le vuelve a echar alcohol Y otro entra a otro profesor Y le vuelven a echar alcohol a los niños Entonces se están cuidando más aquí En el colegio que en las mismas casas Bueno, los padres de familia están en todo su derecho De exigir la presencialidad Así como hay de pronto algunos Podemos decir en minoría Que les gusta la parte virtualidad Pero nosotros en la institución tenemos una realidad En que apenas aproximadamente un 25% De nuestros estudiantes se conectan en la virtualidad Hicimos el primer ejercicio Hicimos varios pilotajes Hemos sido una institución Que ha comenzado con la parte de la presencialidad Se adecuaron varios puntos de desinfección Cumpliendo con una visita De la misma Secretaría de Salud La misma Secretaría de Educación Dando las recomendaciones Se cumplió con todo eso Y en la semana que comenzamos la presencialidad El primer día pues hubo pocos estudiantes Pero ya después del segundo día Que los padres miraron Que los padres vinieron Cómo era el proceso Se fue aumentando Es así que ya el tercer día Nos tocó Dividir los grupos Y comenzar la alternancia Entre ellos Y llegamos a más de 55% Casi un 60% De los estudiantes en la presencialidad Bueno, por orden de un juez Pues se suspendió temporalmente la presencialidad Somos respetuosos de las leyes De las normas Y cumplimos con esto Pero sabemos que Nuestros muchachos En nuestras instituciones Están más seguros que en las calles Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 En el municipio de La Paz Inició la ejecución del convenio interadministrativo Firmado entre la administración municipal Y la empresa metropolitana de servicios públicos Cuyo objetivo es regular el plan piloto Y a través de un sistema solar fotovoltaico Se conectará a la red interna De la institución educativa San José Inició la ejecución del convenio interadministrativo Firmado entre la administración La Paz Somos Todos Y la empresa metropolitana de servicios públicos En MESP Cuyo objetivo es regular la operación del plan piloto A través de la cual En MESP Instalará una planta de autogeneración A pequeña escala de su propiedad Con base en el sistema solar fotovoltaico Conectado a la red interna De la institución educativa San José Esto con el fin de lograr un ahorro En el consumo de energía De dicha edificación pública En cumplimiento a lo dispuesto En el artículo 30 de la ley 1715 De 2014 Modificado por el artículo 292 De la ley 1988 De 2019 Perfeccionamiento y ejecución ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.